Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de María Tudor, ella fue una princesa inglesa que llevó a ser durante tan solo 3 meses reina consorte de Francia y después sería duquesa consorte de Saffec tras contar un matrimonio por amor, siendo este casamiento un verdadero escándalo en la corte inglesa, además de que molestó mucho a su hermano, el rey Enrique VIII de Inglaterra, surgiendo posteriormente unos cuantos conflictos entre los hermanos tras las decisiones amorosas que tomaron ambos. Esta biografía está realizada por petición de Sofía Méndez, Crazy Daisy, Liliana Mendoza, Cintia Paredes y Luisa Tobar. María Tudor, nació el 18 de marzo de 1496 en el Palacio de Richmond, en Inglaterra. Fue hija del rey Enrique VII de Inglaterra y de la esposa de este, la reina Isabel de York. El matrimonio tuvo ocho hijos en común, siendo María la quinta de sus vástagos. La princesa en seguida destacó tendrá a sus hermanos por ser una niña muy alegre, traviesa y nerviosa, además de que estuvo presente en la corte desde bien pequeña, ya que asisto a las ceremonias de la misma, pese a no estar obligada a ello por su posición de nacimiento, a diferencia de sus hermanos mayores. María gozó de más libertad que sus hermanos durante la infancia. Ella no tenía que mantener la compostura y se la permitía jugar y bailar con los invitados. Incluso se dice que la princesa llegó a distraer a los presentes con sus juegos y travesuras infantiles durante una de las visitas del filósofo y humanista Erasmo de Rotterdam, llegando a tener trato directo con éste en aquella ocasión. María estaría muy unida a su familia, pero especialmente a sus hermanos mayores Margarita y Enrique. La princesa participó activamente en los acontecimientos más importantes para su familia, como es el caso de la boda de su hermano Arturo con la princesa Catalina Aragón. Se dice que María fue una de las almas de las fiestas que se celebraron tras oficia de dicha ceremonia. Incluso llegó a ganarse la confianza y la simpatía de su cuñada Catalina. Algo parecido pasó cuando su hermana Margarita se casó por poderes con el rey Jacobo IV de Escocia. Cuando la princesa cumplió los seis años de edad, se le fue entregada a su propia casa, damas de compañía y un médico personal. También tuvo sus propios tutores e institutrices, los cuales la entregaron la típica educación que recibían las princesas de su tiempo, aprendiendo bordado, idiomas, literatura, humanidades, danza, canto y música. Pese a que María era una niña muy traviesa y movida, los médicos reales aseguran que la princesa posee una salud muy delicada y enfermaba con mucha facilidad. Cuando María tenía seis años de edad, su madre, la reina Isabel de York, falleció a causa de las complicaciones de su último parto. Además, su familia se había perdido anteriormente a su hermano mayor Arturo, siendo ambas muertes muy sentidas tanto por la familia real como por el pueblo inglés. Así que tras el fallecimiento de su hermano Arturo, su otro hermano, Enrique, se convirtió en el varecero de la corona inglesa. Unas semanas después de la muerte de su madre, su hermana Margarita partió hacia tierras escocesas para casarse con el rey Jacobo IV de Escocia, siendo esta una despedida muy amarga para ambas. María permaneció junto al rezo de su familia en Inglaterra. Ella ocuparía la posición de su hermana, teniendo que estar presente en el recibimiento de los diplomáticos extranjeros y manteniendo la compostura durante las ceremonias de la corte. Por aquella época, el duque de Milán, Ludovico Esfuerza el Moro, pidió la mano de María en matrimonio para su hijo Maximiliano, con el fin de buscar una alianza con Inglaterra y que la ayudase contra los franceses. Pero el rey Enrique VII Inglaterra se negó ante tal compromiso, debido a que quería seguir manteniendo la paz con Francia. En el año 1506, la corte inglesa fue visitada por los reyes de Castilla, Juana y Felipe el Hermoso. La princesa sería la encargada de animar la velada tocando su lauz, bailando y cantando, llamando en seguida la atención de los monarcas castellanos, los cuales no dudaron en comprometer a la joven princesa con su hijo Carlos, el futuro Carlos I de España y V Alemania. En el año 1509 falleció su padre, el rey Enrique VII Inglaterra, así que su hermano mayor Enrique se convirtió en el nuevo rey bajo el nombre de Enrique VIII. María tan solo tenía 13 años de edad cuando quedó huérfana de ambos padres, así que se mostró más unida que nunca su hermano, llegando a tener ambos una relación muy cercana y especial. María fue por mucho tiempo la hermana favorita de Enrique VIII. El monarca la entregó cierta libertad que era inusual para una jovencita de su edad y posición, disfrutando así plenamente de las diversiones de la corte. La muchacha era descrita por aquel entonces como una de las princesas más bellas de Europa, siendo descrita como una jovencita de piel extremadamente pálida, cabello castaño rojizo, ojos de tonalidad gris oscuro y delgada. También era considerada como una muchacha de buenos modales, con bastante gracia, vivaz, nerviosa, alegre y afable. Al poco de que su hermano se sentase en el trono inglés, este rompió el compromiso de María con el príncipe Carlos, debido a una serie de tensiones diplomáticas que había surgido entre la corona inglesa y la casa Habsburgo. Así que tras quedarse sin prometido, la princesa empezó a recibir unas cuantas propuestas de matrimonio, convirtiéndose en las jovencitas más pretendidas de su tiempo. A su hermano, el rey Enrico VIII, le interesaba establecer una fuerte alianza con Francia, así que pensó en entregar en matrimonio a su otra hermana Margarita, al rey viudo Luis XII de Francia, debido a que ésta había enviudado también, pero finalmente se decía que fuese María la que se casase con el monarca francés. Aquella alianza matrimonial sería negociada por el cardenal Wolsey, siendo ésta un paso muy importante para mantener la paz entre ambos reinos que llevaban muchos siglos enfrentados. Cuando María se enteró de que había sido comprometida con el rey Luis XII de Francia, se mozó muy disgustada, porque su prometido era conserado un anciano, además de que estaba enfermo. Así que la princesa tan solo accedió a casarse con el monarca francés, bajo la promesa de que cuando quedase viuda podría escoger ella misma a su segundo marido, algo que Enrico VIII aceptó. Para entonces ella ya estaba enamorada de Charles Brandon, duque de Saffec, que era uno de los mejores amigos de su hermano el rey. El 13 de agosto de 1514 se cerró su boda por poderes en el palacio placentía, y el 2 de octubre de aquel mismo año la princesa zarpó desde el puesto de Dover junto a una flota que contaba con catorce navíos. Aunque debido al mal temporal, algunos de los barcos dieron media vuelta y tan solo cuatro de ellos llegaron hasta el puerto de la ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer. Tras desembarcar junto a sus sirvientes y damas, la princesa emprendió el camino hacia la población de Aveville, donde la estaba esperando su prometido. El 9 de octubre de 1514, la princesa llegó junto a su séquito hasta la población de Aveville, y allí los prometidos se conocieron poco antes de cerrarse su unión. Según se dice, Luis XII quedó extasiado al ver por primera vez a su esposa, considerándola un paraíso y la llamó cariñosamente ninfa del cielo, debido a su gran belleza y su apariencia delicada. María fue presentada ante su futuro marido, mientras portaba un vestido de mangas doradas y de estilo inglés que resaltaba a su figura, además de llevar su larga melena castaña rojiza, suelta, la cual le llegaba hasta la cintura. Incluso se dice que la princesa le lanzó un beso al monarca francés cuando lo vio por primera vez, un gesto improvisado pero que conquistó al anciano monarca. Tras conocerse brevemente, se cerró la boda de la pareja en dicha población. Para entonces, ella ya tenía 18 años de edad y él, 52. Había una diferencia de edad entre ambos cónyuges de 34 años. Tras celebrarse su noche de bodas, su marido, el rey Luis XII, ordenó que regresasen a Inglaterra casi todos los sirvientes y damas de compañía de María. Esta decisión por parte de su esposo ocasionó que la joven se mostrase muy triste, sobre todo con la partida de su dama Joan Bux, a la cual estaba muy unida y llamaba cariñosamente Madre Wilfer. Tan solo unas pocas damas inglesas permanecieron junto a la nueva reina, entre ellas las hermanas María y Ana Bolena. La joven se sintió muy sola sin sus damas de confianza y le hizo llegar algunas cartas a su hermano Enrique donde expresaba sus quejas y su tristeza, además de que su anciano marido le exigía continuamente estar a su lado, aparte de que siempre se encontraba enfermo y se mostraba muy celoso ante cualquier persona que se acercase a la reina. Enrique VIII fue muy tajante con su hermana pese a quererla mucho, contestándola de que era su deber satisfacer a su esposo, mostrándose como una esposa cariñosa y receptiva para darle el ansiado varón que tanto deseaba el monarca francés. María llevaría a cabo los deseos de su hermano, mostrándose como una esposa cariñosa y receptiva, además de pasar mucho tiempo junto al monarca francés, el cual sufrió una pésima salud y apenas podía cumplir en el lecho matrimonial por mucho que lo se acercase. El 5 de noviembre de 1514 se celebró la coronación de María como reina consorte y su marido el rey ordenó la celebración de grandes festejos y de torneos en honor a su joven y bella esposa, pero también para celebrar la paz que habían establecido los reinos de Francia e Inglaterra. Según se dice, Luis XII amaba a su esposa, considerándola el mayor de sus tesoros, colmándola en todo momento de atenciones y de regalos, pero aquel matrimonio sería breve debido a que el monarca francés se encontraba cada vez peor de salud, ya que ella agitada vida de festejos y de noches de alcoba con su joven esposa no le benefició para nada, falleciendo el 1 de enero de 1515. María acompañó a su marido en todo momento, pese a que no amaba al rey francés, mostrándose como la esposa más cariñosa y atenta de todas hasta el fallecimiento del monarca. Según falleció su marido, se extendieron numerosos rumores por toda la corte, donde decían que el rey había fallecido por culpa de sus excesos de cama con su joven esposa. Es por ello que la reina viuda fue recluida en el hotel de Cluny para que pasase un estricto luto por la muerte de su marido y también para comprobar si se encontraba encinta. María se mostró muy triste en aquel lugar, ella era constantemente vigilada, además de que su dormitorio, del que apenas se le permitía salir, tenía las paredes y las cortinas de color negro, siendo un lugar muy lúgubre. Mientras la reina viuda cumplía con su estricto luto, el nuevo rey, Francisco I de Francia, empezó a cortejarla durante sus visitas y se dice que éste ansiaba casarse con María en algún momento, porque su esposa, la reina Claudia de Francia, era una mujer muy enfermiza y los médicos reales pensaban que moriría durante algunos de sus partos debido a su mala salud. María se mostró un tanto incómoda con las insinuaciones de Francisco y con sus cortejos, pero por su bien se mostró muy agradable con él. Nada más enviudar, María enviaría algunas cartas a su hermano rey, pidiendo poder regresar a Inglaterra lo más rápido posible, ya que Enrico VIII le había prometido el poder casarse con quien ella quisiese cuando Luis XII hubiese fallecido, pero su hermano parecía tener la intención de cumplir con su promesa y quería casarla de nuevo por intereses políticos. La reina viuda se mostró como una mujer muy triste al verse sola en Francia y al ser prácticamente ignorada por su hermano, además de que nada más enviudar, empezó a recibir algunas propuestas matrimoniales, debido a que se había extendido rumor que decía que aparte de ser bella y joven, seguía siendo virgen, así que surgieron muchos candidatos que ansiaban casarse con ella, como por ejemplo el duque Antonio Lorena y el duque Carlos III de Saboya. Cuando su hermano, el rey Enrico VIII, recibió la noticia de la muerte de Luis XII, envió un grupo de diplomáticos ingleses para negociar con Francia el regreso de María, y uno de aquellos diplomáticos era su buen amigo, Charles Brandon, al cual le encargó traer personalmente a su hermana, pero Enrico VIII sabía la atracción que existía entre ambos, así que le hizo prometer a su amigo que mantendría las distancias con la viuda. Cuando María y Charles se reencontraron, enseguida afloraron aquellos sentimientos que ambos compartían, y se dice que era innegable la atracción que había surgido entre ellos. Charles había visitado en varias ocasiones la corte francesa, mientras María era reina consorte, pero apenas habían tenido trato debido a lo grande celos que sufría el fallecido Luis XII y porque en aquel momento ella era una mujer casada. La reina viuda aguardó por algunos días más en su lúgubre habitación, mientras los diplomáticos ingleses negociaban con la corona francesa su regreso a Inglaterra. Mientras tanto, ella era visitada a diario en sus aposentos por su consejero personal y por varios religiosos, a los cuales les confesó su deseo de casarse con el duque de Zafek, pero estos intentaron que cambiase de idea porque veían al duque como un hombre demasiado ambicioso y que además había tenido una agitada vida sentimental. Pero pese a tales palabras, ella siguió mostrándose como una joven enamorada, canseaba casarse con el hombre que amaba. Mientras estaban llevando a cabo las negociaciones para que María regresase a Inglaterra, la joven se entró en los planes que tenía su hermano para ella, los cuales consistían en casarla con su antiguo prometido, el príncipe Carlos de Austria, el futuro emperador Carlos I de España y V Alemania. Charles Brandon hizo una visita a la reina viuda en sus aposentos y según se cuenta, ambos enamorados protagonizan una gran discusión debido a que María exige a casarse con él antes de que su hermano la casase de nuevo por intereses políticos. En cambio, el duque se mostraba dudoso ante aquella unión debido a que le había prometido a su mejor amigo mantener las distancias con la viuda, aunque aquel matrimonio podría ser muy beneficioso para él. Así que finalmente la pareja se casó en secreto el 3 de marzo de 1515 en el hotel de Cluny, donde María aún seguía recluida, además de que obtuvieron el apoyo del rey Francisco I de Francia, debido a que al monarca francés le interesaba más que María se casase con el duque en vez de con el príncipe Carlos y así evitar una importante alianza entre la corona inglesa y la casasburgo. Enrique VIII montó en cólera cuando se entró en el casamiento secreto entre su hermana y su mejor amigo, así que ordenó que el duque de Sáfec fuese detenido y ejecutado de inmediato. María se entró el enfado de su hermano y de la orden que éste había dado, así que le envió una carta donde le pedía que aceptase aquel casamiento. También aseguró de que si Charles Brandon era ejecutado, ella ingresaría de inmediato en un convento, además de que ambos cónyuges aseguraban que ya habían consumado su unión. Enrique VIII le horrorizaba la idea de que su querida hermana se hubiese podido quedar embarazada con aquella consumación matrimonial. También temía que cumpliese con su amenaza de ingresar en un convento, así que finalmente acabaría aceptando aquel casamiento, pero le impuso a la pareja una multa de 24.000 libras por haber desobedecido al monarca y por haberse casado sin el consentimiento real. La pareja conció regresar a Inglaterra tras la aceptación del rey y celebrar una boda pública el 13 de mayo de 1515 en el palacio de Greenwich. Ella tenía para entonces 19 años de edad y él unos 31. Su casamiento con Charles Brandon fue un gran escándalo en la corte inglesa, debido a que éste ya había estado casado y comprometido con distintas mujeres, además de que era conocido por ser un tonto ambicioso. Pero aún así María se mostró muy feliz siendo la tercera esposa del duque y se mostraba como una mujer muy enamorada. La pareja se instaló en Weatherhall, en el condado de Suffolk, y allí la duquesa se dedicó a llevar una vida tranquila y dedicada a su familia. Ella salía a cargo de las hijas que su marido había tenido con su segunda esposa, cuidando de ambas niñas como si fuesen sus propias hijas. Al haberse casado con el hombre que amaba, María perdió su rango en la corte inglesa, pero esto no le importaría mucho. Ella siguió llevando un buen estilo de vida, tenía un gran número de sirvientes y gastaba bastante dinero en suaves y carísimas telas, llegando a ser una de las damas más elegantes de la corte inglesa. En el año 1516 la duquesa alumbra a su primer hijo, un niño que se llama Enrique, pero se falleció durante la infancia. En el año 1517 nace una niña que se llamó francés. Esta seria duquesa de Safek y fue madre de la breve reina de Inglaterra, Jane Grey. En el año 1519 nació Leonor, ésta llegó a ser condesa consorte de Cumberland, y en el año 1523 nace el último hijo de la pareja, un niño que se llama Enrique como su hermano mayor, pero que también falleció durante la infancia. El matrimonio tuvo un total de cuatro hijos en común. María fue una mujer protectora con sus hijos e hijastros, pero también acogió en su casa y trató como si fuese su propia hija a su sobrina, Margaret Douglas, que era hija de su hermana Margarita Tudor. También acogió por algunas temporadas a su otra sobrina, la princesa María, hija de Enrique VIII y futura reina de Inglaterra como María I. Otro personaje que fue acogida en su casa fue la pupila de su esposo, Catherine Willoughby, que fue la prometida de su hijo Enrique. Los duques de Saffec visitaron muy a menudo la corte inglesa, pese al enfado inicial de rey Enrique VIII, llegando a tener con éste un trato cordial, pero el monarca no perdonó en ningún momento la multa que había impuesto a la pareja por haber desobedecido al rey. Aquellos gastos ahogó el matrimonio en unas cuantas deudas que a duras penas podían asumir, pese a que cada uno tenía su propia pensión, aunque María no recibe en unas cuantas ocasiones la pensión que recibía por patraca con la francesa por ser reina viuda. La duquesa siempre quiso mucho a su hermano el rey, pero también a la esposa de éste, la reina Catalina Aragón, llegando a tener con ella una excelente relación, además de tenerse mucho afecto mutuo. Pero poco a poco, la duquesa dejará visitar tan a menudo la corte inglesa, debido a que empezó a sufrir de serios problemas de salud que la impedían abandonar su propia residencia, así que siguió teniendo trato con su hermano y con su cuñada al intercambiar numerosa correspondencia entre ellos. La buena relación entre los hermanos se empezó a deteriorar cuando el monarca decidió casarse con Ana Bolena, la cual había sido una de las damas de compañía de María, durante el tiempo que permaneció en tierras francesas. La duquesa rápidamente se posicionó del lado de su cuñada, la reina Catalina Aragón, así que pese a su mala salud, María empezó a visitar de nuevo la corte inglesa para medir entre los reyes y evitar que su hermano llevase a cabo sus deseos de divorciarse de su esposa Catalina, pero todos aquellos intentos de reconciar a los monarcas fracasaron. Cuando Enrique VIII y Ana Bolena se casaron, la duquesa se mozó muy disgustada con su hermano y evitó visitar la corte, poniendo de excusa su mala salud. Es más, evitó cualquier ceremonia que estuviese relacionada con Ana Bolena, como por ejemplo, su coronación como reina consorte en Inglaterra, algo que molestó muchísimo a su hermano el rey y a la nueva esposa de éste, debido a que se lo tomaron como un insulto hacia los recién casados, especialmente hacia Ana Bolena. Hay algunos historiadores que creen que la enemistad entre María y Ana Bolena vendría desde antes del divorcio de Enrique VIII y Catalina Aragón, así que suponen que ambas llegan a tener una serie de conflictos o de tensiones durante su paso por Francia. María intentó evitar a Ana Bolena en todo momento, pero también es cierto que su mala salud la impide asistir a la corte inglesa, debido a que para la coronación de Ana Bolena como reina consorte, María y se encontraba en estado terminal de su enfermedad. No se sabe exactamente qué padecía la duquesa, algunos creen que sufría algunas secuelas que le dejó el conocido sudor inglés que sufrió en el año 1528, otros creen que padecía problemas de corazón, tuberculosis o incluso un cáncer. La duquesa acabaría falleciendo el 25 de junio de 1533 a los 37 años de edad en su propia residencia de Westhorpe Hall en Suffolk, en Inglaterra. Casi tres meses después de su fallecimiento, su marido se casó con su pupila y prometida de su hijo, Catherine Willoughby, siendo este casamiento celebrado posiblemente por motivos económicos. Los resos mortales de María descansan en la iglesia de Santa María de Bury, St. Edmunds, en Inglaterra. María fue una de las princesas más deseadas y pretendidas de su tiempo, siendo considerada como una de las más bellas de Europa, una belleza que enamoró perdidamente a su primer esposo, con el cual tuvo un breve pero extraño matrimonio, teniendo que compartir el lecho con un anciano y enfermizo marido. Ella sería vista como una princesa rebelde al casarse con el hombre que amaba sin el permiso de su hermano rey, pero era algo que le había prometido el monarca. Aunque esto fue un absoluto escándalo dentro de la corte inglesa y sería muy duramente criticada por ello. La figura de María se ha visto muchas veces empañada por los líos amorosos de su hermano Enrico VIII y apenas se la tiene en cuenta. Incluso cuando fue representada en la serie Los Tudor, su historia fue cambiada para atraer al espectador, modificando muchos puntos de su vida, al igual que su relación con su segundo esposo, alejándose bastante de la historia real. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la reina y duquesa María Tudor. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía también quisiera mandar un afectuoso saludo a Félix Droguet. Y con el esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!